Este sí fue un beso polémico, escuchen bien, Pablo Montero fue sorprendido por las cámaras mientras besaba a una presentadora de televisión. Ahora, después de esto, se rumoraron mil cosas, pero para llegar al grano, fuimos a entrevistar al cantante y bueno, creo que pronto vamos a pedirle a nuestros reporteros que corran maratones porque esa va a ser la única manera de aguantar las escapadas de algunos famosos como Montero. Pablo Montero atiende a la prensa en un restaurante de la Ciudad de México. Todo parece marchar bien. El galán sonríe e incluso bromea con los periodistas. Está tranquilo. A pesar de los rumores que aseguran que se habría separado de su mujer por culpa del beso que se dio con esta conductora, Camille, en un programa de televisión. Sucedió un beso en el programa, sí, sí hubo coqueteo. Yo no creo que tenga nada que ver en su divorcio. Pero Pablo no tiene planes de divorcio con Carolina, la madre de sus hijas. Más bien, todo lo contrario. Canto en Torreón el domingo y se va a Caro y las niñas y nos vamos al rancho, la madre de cariño, y vamos a quedarnos allá tres días. Y cuando le preguntamos sobre el viaje al que supuestamente invitó a Camille... Después de la salida me había invitado a irme de vacaciones. Cozumel se llama, puede ser, bueno, ahí. Pablo detiene la entrevista, quiere saludar a un amigo y se queda un rato hablando con él. Poco después descubrimos la verdad. Todo parecía ser un truco para evitar nuestras preguntas. Y el actor, como si fuera un fugitivo, comienza a escapar. Con Camille y la conductora medio. Mira, de eso no me pregunten, mi hijito, porque son... ¿A cuántos programas voy? No, pasa muchos, pero lo que pasa es que ella dijo que le invité a esta... Hijo, te voy a hacer una cosa. Yo beso a muchas mujeres en mi show y a donde voy. Entonces imagínate, por un beso no te vas a entretener, ¿verdad? Está colgando en... No, mi hijo, pero yo beso a muchas mujeres. Pero dijo que le invitaste a... No, no, mi hijito, ¿cómo crees? Tú sabes, si hubiera algo más... No, mi hijito, si hubiera algo más, pues si hubiera, ¿no? Pero no, mi respeto es para lo que dije y lo que comenté, pero... Este, si le gustó el beso, pues qué bueno, ¿no? ¿Dirías? ¿A dónde te gustó? No, eso nomás es una vez. ¿Kerry? ¿Qué? Honestidad, la de Pablo Montero. Ha sido un año bastante fuerte para él. En junio fue cuando conoció a esta conductora Camille y el mismo junio fue cuando salieron estas fotos donde él supuestamente estaba con cuatro prostitutas, según TV Notas, cosa que él desmintió. Pero en julio fue cuando comenzó a hablarse de que él estaba separado, cosa que él confirmó. Pero después de que se separó de su esposa, finalmente se reconciliaron. Ahora, yo quisiera preguntarte, Andrea, tú que tienes un novio muy fiel, pero si él llegara y te dijera que besa a las mujeres, a muchas, y solo las besa una vez, como si no tuviera nada de malo, ¿tú qué le dirías? Es que no lo diría con la gracia que Pablo Montero. No, no es cierto, mi amor, es broma. Pero no, es que Pablo Montero lo dice tan chistoso, Juanma, me pasa algo muy raro con este personaje, porque dice las barbaridades más grandes que uno lo está escuchando, pero lo dice de una manera tan querible que me dan ganas de abrazarlo, de quererlo y de reírme. Adorable. Claro, porque tú es mi pareja. Si fuera mi marido, yo estaría diciendo eso, pues otra cosa, otro que yo cantar. Pero les tengo una confesión, yo me identifico con Pablo Montero, yo siento que yo siento lo que Pablo Montero vive, porque yo siempre quiero besar a todos los hombres que no son mi esposo. ¡Qué carolina! Pero, oye, no indica que yo no ame a mi esposo. Pablo Montero tiene un pequeño... Nick ve este programa. Nick no ve este programa. Ah, ojalá. Pero mira, mi esposo... Pero en la boca los besas como Pablo. No, no es en la boca, señores, ustedes vieron mal. Yo lo que creo es que Pablo Montero es muy cariñoso, muy querendón, muy del norte. Pero ellos siguen juntos, ¿no? Sí, siguen juntos, señores. Aquí la verdad es que Carolina y Pablo han tenido muchos rumores que si sacan supuestamente la ropa de su casa, que si las niñas se van de viaje con ellos, al final del día, el tercero es una relación, siempre sale embromado. Con todo respeto, Carolina podría ser la nueva Doña Cuquita. Mira, no, ni podría, ni... El esposo de ella, señora Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández. Pero eso lo dicen porque Don Vicente Fernández, también al igual que Pablo, ha sido muy carendón con las mujeres. Inquieto, digamos. Muy inquieto de ojo. Bueno, hay mujeres que hacen eso, sobre todo en México. No por hablar de las mexicanas, yo no aguanto eso, señora Bonita. En América Latina. Pero bueno, sí somos un poquito más, ¿qué será? Sumisas. ¿Sumisas? Bueno, ¿sumisa? Ay, bendito, Andrés Sumisa, yo soy la Virgen María. Yo no, yo no, pero los demás. Porjito, si Andrés Sumisa, yo soy la Virgen María. Oye, es que yo no entiendo. Yo las conozco a ustedes a otro nivel, más de lo que conocen quizás el público de ustedes, y la verdad que ustedes hablan ciertas cosas de su vida privada y me quedo sin palabras. ¿Cómo tú vas a decir que eres sumisa, Andrés? Ella es sumisa como Anastasia de 50 sombras. Mi novio sabe de que soy sumisa, la verdad. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!